Este... ¿Quisieras ruido? ¿A quién le he dado su bola? ¿A quién le he dado su bola? Únanse, únanse, güey Pero, 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 pero Ese no será el siguiente ¡Ya estoy escondida! Bienvenidos chicos A un nuevo directo Jugando con seguidores ¿Dónde estamos? Pues en la plataforma que todos conocemos En Core Games, Manticore Se me escucha, ¿verdad? Alto, claro y fuerte Me sentís en el pecho, perfecto Todo el que quiera jugar conmigo Cuando hago este tipo de vídeo Cuando hago este tipo de directo Tiene en el chat fijado un link Simplemente tenéis que ir ahí y descargar esta plataforma Gratuitamente, son juegos divertidos Son juegos random Y me permite también jugar con vosotros Una cosa, podéis crear vuestro propio A ver si se hablar Videojuego, ¿sabéis lo que ha hecho Awe? Nos ha preparado una sorpresa Que os voy a decir ahora mismo Lo único Lo único La gente tiene que adivinar qué es Vale, ya, a ver Awe, cuéntanos ¿Qué has hecho en esta plataforma? Cuidado con el porno Awe, se te está viendo Que no, es broma Venga, pues ahora a ver si la gente sabe decirme qué es ¡Tarán! Ha hecho que eso lo ha hecho Awe Esto lo ha hecho Awe, chaval Pero sigue, muévete, avanza, explícalo Ah, vale, me tengo que mover, vale Madre mía, la lentitud Te metes por esta puertica Y ahí va Ahí conecta con esta otra puerta por aquí Que dice ahí va Y aquí hay otra puerta y dice Ahí va Ahí no falta un autobús en medio ¡Knacktown! ¡André Rincón! ¡Lo has adivinado! ¡Olé! ¡Knacktown, chicos! ¡Sí, señor! Nice, man Muchísimas gracias, Awe, por haberlo intentado La verdad, sinceramente No me lo esperaba de ti Y ahora, Lara y Gara ¿Habéis visto algún jueguillo interesante? Hay uno que es madre mía ¿No nos movemos? No ¡Hachomie, Kinder Power Ranger! ¡Kong Kong Power Ranger! Me encanta Estoy nerviosa, eh ¿Awe? ¿Habéis dicho no os mováis? Digo, pues no hago nada ¿En serio, Awe? ¡Hacho de verdad! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Suba, suba, suba ¿Subimos? Pero subáis, no digáis nada Si no empujen… ¿A quién se ha quedado atascado ahí? Ahí no se… ¡Otra! ¿Has ganado? ¿Habéis pasado el juego? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Este es el juego? ¿Ya puedo ganar? Sí, lo he ganado Es que hasta yo me lo he currado más ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Quién ha sido el desgraciado que ha hecho esto? Vale, podemos hacer este, este, sí, 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 sí Está guapísimo este juego, es brutal Brutal Brutalístico, chaval Ah, pero ¿por qué mato a gente? ¿Y por qué la gente muere? Yo también aparece muerta No, pero… ¡Ani! Pero… Solo está ella… ¡Ya estoy escondida! ¿Dónde estáis? ¡Noooo! ¿Estás aquí? Vale Y os podéis mover… Pero Fer cariño tienes que quedarte quieta ¿Quién ha sido? Acá hay un mueble que está corriendo Hay un florero corriendo Quedan tres Achó, ¿dónde está ahí? Gilipollas ¿Dónde estás, Agüe, tío? ¿Dónde está? Agüe, tío Venga, os voy a decir, soy un florero El cual está corriendo ahora mismo No te creo ¿Dónde, eh? Se tiró un feo hasta acá Se tiró un feo hasta acá ¿Dónde? ¿Dónde estabas? En todo el gusto, el cabrón Agüe Un florero en un arbusto Agüe, eso no se vale, tío Espera, yo todavía no me he escondido Sí Ya tres Con lobo, eh Este... Escúcido ¿Nos he watching Ruido? Ajajajaja Ajajaja Ajajajajaja Ajajajaja Ajajajaja Ajajajajaja Pain... Protégeme Protégeme protegeme ¡Aquí! ¡No! ¿Aquí? ¿No estás ruida? ¡Me encanta este juego! ¡Se me han solto las lágrimas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Voy a subir un señor cerca ¡Me estás conmiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero estás torcida, eh! ¡Van a saber que eres tú! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Me estás volviendo loca! Poco a poco, poco a poco ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y ahora qué ha pasado? No sé Yo solo voy a decir que siento muy adentro, Andy ¡Ah! ¡Ah! ¿Me sientes, nena? No nos van a encontrar Queda un minuto, eh Aguantamos, aguantamos Oye, ¿pero quién está buscando? Ah, yo Fenya, Silver y Papyrus Vale Increíble Fenya Ah Que sepas que pasaste por delante de mí y empezaste a disparar a todos Ok, la cocina No sé Si es que no paran de pasar y disparar Acabas de disparar alrededor de mí un montón 30 segundos 30 segundos Ganamos, chicas No sabemos las mejores, ¿no? Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos 20 segundos ¿Están todos dentro de la casa? Sí La, 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 la,... ¡Muévanse un poco, salga corriendo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! Hemos ganado Alcho, tío, qué bueno el partidazo Vamos a... Vamos a... ¡Vámonos! ¡Mini-golf! ¡Mini-golf! Únanse, Únanse, güey Pero, 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 pero... Es el siguiente Pero opción No, os recomiendo no pasar Hasta luego Alguien le he dado su bola Alguien le he dado su bola Callate Venga, hasta luego chicos No, oh si Efer A mi me han timado Vamos, vamos, vamos Lo tengo eh No, se ha acabado el tiempo No Vamos Que chorra tiene Chorra no, skill Pero porque me empuja ahí Loco Podéis parar Dios, que buena la que he hecho ahí Hostia, esto es difícil Ahora Así que te veo No Hostia, me ha empujado ya, gracias Hostia, ahora No voy a poder tirar Me empujan todo el rato No, no, Admi Que le he quedado muy fuerte Que no Eh, Gara Qué falso Gara, me ha tirado del circuito El rebote, el rebote Dos, uno Dos, uno La chorra que acaba Pero Time's up No Buen la vida Vamos, vamos Me quedo en mitad de una madera Dale, dale, dale No, no, no Pero Claro Me vas a llevar hasta atrás Los palos estos son muy Pero que es esto A mí me ha llevado hasta el respawn No te digo más Buah Es que la primera Hacho, no, no Vamos Finis en par No, tío Lo siento, loca Bueno, qué coño lo siento Os aguantáis Vamos No será usted el mejor golfista del mundo Puede ser Ay, qué He metido a Edgar Lo he metido yo Opa Madre mía Vale, vale, perfecto Bueno Pasado No te puedo creer Vamos Vamos Pero qué hacéis Es que no he lanzado Que me vas a ahorrar Fuck Te ha pasado lo mismo que a mí Bueno, gracias No, es que rebota Pero qué ¡Qué culo explota! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Tal boroto Otro perrito piloto Tranquilitos Que esto todavía no ha terminado No te creo, Fe ¡Qué bonito! Pues sí que es ¡Uy! ¡Es un eagle! ¡Es un eagle! ¡Es un eagle! ¡Es un birdie! ¡Es un birdie! ¡Es un birdie! ¡Es un birdie! Te voy a encontrar Y te voy a patear el culito ¡Uy! ¡Sabe! Si un poco mas pa' arriba O pa' abajo ¡Halcho, halcho!